Hola, soy la agente de marketing virtual de la Academia de S2CX. Según la progresión en LinkedIn, en un año se van a crear más de 70 millones de puestos de trabajo alrededor de la mejora de la experiencia de cliente, pasando a ser una de las mayores oportunidades de desarrollo en el mercado. Te voy a explicar brevemente las tres opciones que te ofrecemos para aprovecharlas, a unos costes entre 4 y 8 veces por debajo del mercado. La primera opción y la más económica, es nuestro curso online en CX y CCM. Tiene una clara ventaja sobre otros cursos. Te enseña no solo qué es el Customer Experience, sino también cómo centrar una organización en el cliente en 7 pasos. Hay un total de 10 horas de vídeo, con 15 plantillas descargables para realizar las prácticas y en una de ellas se muestra cómo hacer un Customer Journey Map completo. Para obtener el certificado se agenda una hora de mentoría individual para aclarar las dudas. En este vídeo vemos la plataforma del curso online. Se estructura en 7 unidades con varios módulos de no más de 15 minutos. Hay un vídeo de introducción, seguido de los diferentes puntos a tratar, separados en módulos, y al final un vídeo resumen con lo aprendido. Las explicaciones son sencillas y dirigidas a un empresario de una pyme o de una unidad de negocio, para hacerla más práctica y efectiva. En algunos módulos podrás descargar los ficheros para realizar los ejercicios que se van indicando. Como puedes ver en esta primera opción tú marcas el ritmo. Haz clic en el link del curso, si necesitas más información. Estos vídeos son la base de las siguientes dos alternativas de formación, que ya incluyen sesiones en directo. La segunda opción es el programa en Customer Experience y Customer Centric Management para capacitación de directivos. En colaboración con partners del sector de la formación empresarial, enseñamos a ejecutivos a crear una organización Customer Centric. La base es el curso online que hemos visto, pero tras cada unidad, haremos por videoconferencia una sesión grupal con el resto de ejecutivos, enfocada a ampliar algunos conceptos clave y a la parte más práctica. Serán un total de siete sesiones en siete semanas. Solicita más información en el link de este programa y te informamos de la siguiente convocatoria. La tercera opción es muy similar a la segunda, pero para equipos directivos de la misma organización. La principal ventaja es que las prácticas se adaptan a los casos de uso de cada empresa. Se realizan entre siete y diez sesiones de formación con los equipos directivos, según los puntos a desarrollar. Creamos el cambio cultural en tu equipo directivo y activamos al resto de colaboradores, para dar un giro hacia el cliente como organización. Tras este programa, puedes obtener la certificación como una PYME Customer Centric. Puedes obtener más información en el link del programa corporativo y solicitar un presupuesto. Gracias por ver el video.